¿Qué sucede? Mientras tanto, acá con Dex, hemos preparado con la producción cuestiones que nos hemos olvidado. ¿Se te venció el registro? ¿Se te venció la BTV? Tenés que vender tu auto. Y tenés que estar libre de facturas, obviamente. De facturas, digo, no. De multas. Lo que pasa es que nos... ¿Qué hacemos, Dex? Hoy, mirá, te hago un llamado. Hoy a la mañana hablaba con gente de LACA, el Automóvil Club, por el tema de los registros internacionales. Claro, acá está todo postergado, va todo para adelante, no hice la BTV, está todo legal, no importa. Pero el que tiene que viajar no puede presentar un carnet vencido en otro lugar del mundo y llevar una copia de un DNU en papel, porque en otro país no te lo van a tomar eso. Y cuando digo otro país, me refiero a Uruguay, si quieren, acá enfrente. Sí. Entonces, a la hora de poder sacar un registro internacional, ahora les voy a contar cómo es eso. Pero si tenés que contraponer tu propia licencia, nadie te toma esto de que están todos los trámites pateados para adelante. Todo en la Argentina está a nivel burocrático. Acuérdense, cuando hablamos de los DNI, los pasaportes, todo está pateado para adelante. Si tenés una emergencia, hay caminos. ¿Estamos de acuerdo? Pero a nivel funcionamiento normal de una sociedad, todo lo que es burocrático está todo pateado para adelante. A ver. Vamos por partes. Hoy vamos, como decía Domi, con la parte de coches, todo lo que atañe a los automóviles. Logramos averiguar Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. En otros distritos de la Argentina iremos averiguando con el tiempo. Por ahora les tiramos esto que es donde vive la gran proporción de la gente. Vamos con qué pasa en Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, licencia de conducir. Si la tenés vencida, hay una gran diferencia que es cuándo venció. Si venció durante el tiempo de pandemia, que sería 15 de febrero al 31 del 2, aunque la pandemia, la cuarentena empezó después. Pero se toman estos lapsos. De mitad de febrero hasta el 31 de octubre, la tenés prorrogada por un año. O sea, la fecha que vos tengas, tenés un año más. Un año más. Se venció en mayo, mayo es el año que viene. Ok. Se venció en noviembre, noviembre es el año que viene. En noviembre no, perdón. En septiembre es siempre el año que viene. Se venció antes, porque acuérdense que... Enero, diciembre. Se venció en enero, no llegaste a renovarla. Tenés un año para renovarlo. Esto es Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires te asignará un turno. Pero en teoría deberían llamarte... No sé si te... En teoría deberían llamarte o podés empezar a hacer los trámites si lo tenés vencido antes de que empezara todo este lío. Y además, cuando te den un turno, si dejas pasar ese turno, perdés el registro. Esto aquí equivale que no vas a ir más a la revisión de oídos y vista y una charla de educación vial que será online. Sí. Sino que vas a tener que sacar el registro de vuelta. Manejar todo, teórico y práctico. Dejás de hacer tu registro de un año, en la vida normal me refiero, tenés que sacarlo de vuelta. Si dejas pasar este turno que te asigne CABA para los que les venció en febrero y todavía no lo renovaron, tenés que sacarlo de vuelta. Si necesitás el registro físico, esto tiene que ver con viajes, lo que les decía hace un ratito. O los que por primera vez quieren sacar el registro. No, no. En Ciudad de Buenos Aires. Sonaron. Todos los que iban a sacar este año, eso está cancelado por ahora. Está pospuesto. No manejan. Ahora, lo que yo les contaba recién del Automóvil Club, si tenés que sacar, porque tenés que viajar y tenés que manejar en Chile, en Uruguay o en el país del mundo al que vayas a viajar, hay mails dentro de la página buenosaires.gov.ar para hacer eso. ¿Qué es lo que hacen? Te lo prolongan por un año. Te emiten tu registro. Ponele que a mí me venció en mayo. Mayo 2020 vencía. Tengo que pagarlo y me van a hacer uno que va a decir mayo 2021. Pero solamente si vas a viajar. Esto, ojo, se pide cordura a la gente. Claro. Además te van a pedir papeles. No es que te haces el pícaro de decir, no, yo planeé vacaciones en Disney. Y entonces... No. Tenés que llevar los papeles. Y llegado el caso de que vos demuestres que vas a viajar, te lo van a aprobar por un año para que cuando presentes el registro internacional con el tuyo, estén los papeles en regla y no tengas que explicarle a un policía de otro país que acá tenemos... Argentina, pandemia. Es un poquitito. No office. Otra plaquita que había recién, lo que había preguntado Domi. Gente, chicos, chicas, chiques, todos los que iban a sacar, adultes, que iban a sacar el registro este año por primera vez. No. Suspendido, Ciudad de Buenos Aires. Pero las escuelitas yo las veo trabajar. Las escuelitas, sí. Por mi barrio hay un montón de las escuelitas de manejo. Pero el registro no. Sí, igual tengo algo para los que pensaban salir del país. Tengo un amigo que está trabajando ahora en Uruguay y hablábamos recién del dólar. Y dice, bueno, me acabo de tomar un café, me costó 1.300 pesos, porque me salió 8 dólares. Así que no sé si... No, ya lo hablamos el otro día. Estaba cariño. En Uruguay gasta eso, pero gana otros salarios, no otros salarios. Esa es la diferencia. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, vamos a Provincia de Buenos Aires. Ah, pará, me faltó la BTV, chicos. BTV, BTV, BTV. Me faltó BTV. Multas, multas. La consulta se hace a través de Boti, el chat de la ciudad. Les deseo mucha suerte. Si tenés que pelear, no, pasé en rojo porque me estaba por topetear el colectivo de la línea 92. No era yo. Lo vas a tener que aplicar por chat y llegado el caso, podrás mantener un chat con un controlador. Y ahí ves qué es lo que haces. La otra, que sigue, BTV para acá, desde septiembre, vio el esquema habitual de turnos. Yo tomé nota, en realidad no es el habitual habitual. Poner patentes terminadas en 2 y 3 eran en septiembre, los que terminan en 4 en octubre, las 5 en noviembre, 6 y 7 van a ser en diciembre, 8 en enero, las 9 en septiembre. O sea, se te venció si tenías patente 9, 0 en octubre, es ahora y 1 en noviembre. Bueno, está reactivándose lentamente BTV. Esto les reitero, es para el común de la población. Todo aquel que fuera esencial, estuvo en vigencia la BTV. Si sos esencial por lo que fuera, podés ir a hacer la BTV, pudiste hacerla todo este tiempo y ahora para todo el mundo, sigue activo. ¿Vamos a Provincia de Buenos Aires? Vamos. De cosas parecidas. Si el registro te venció, bueno, si el registro te venció en la primera etapa, dijimos desde febrero, hasta octubre, prorrogado 270 días, no un año, como en Capital. Licencias vencidas antes, como les dijimos, desde diciembre hasta febrero, no pueden conducir, pero sí pueden hacer el trámite de renovación. ¿Oyeron? ¿Cómo es eso? Si te venció Provincia de Buenos Aires durante la cuarentena, tenés 270 días de gracia. Si te venció entre diciembre y febrero, no estás habilitado a conducir, pero sí estás habilitado para hacer el trámite y renovarla. Puedes ir y decir, mira, me venció, necesito. ¿Nuevos otorgamientos? Este es el que hablábamos recién. ¿Nuevos otorgamientos? Depende de algunos municipios sí, otros municipios no. Algunos tomarán los exámenes de conducir, otros no. Multas. Multas. ¿Qué hacemos con las multas? Sin atención presencial en Bahía Blanca, La Plata, Mar del Plata, San Isidro y Lomas de Zamora. Esto es sin atención presencial. Es decir, acá caes otra vez en el robotito o el chat. Si llegué al caso, podrás mantener algún tipo de diálogo. O 14 líneas de atención telefónica, que es la que tenés ahí. Para las multas. Multas, congelamiento de unidad. Bueno, esto es el tema de las multas de unidad de fiscas, que determinan el valor de las multas. Y con respecto a BTV, estamos en... Veremos. Porque si vos tenés dudas, nosotros también tenemos. Vamos llamando y vamos averiguando. A medida que tenemos los datos, se los vamos pasando. Pero entonces, atentos con los registros de conducir, porque en algunos lugares de Provincia de Buenos Aires se están haciendo las renovaciones.